Bueno, hoy día comienzo un nuevo viaje. Nos vamos con la Cami. Saluda. Nos vamos a Buenos Aires a vivir uno de los congresos internacionales de turismo al CID. Y se viene una semana llena de aventuras. Así que no se pierdan ningún video. Disfrútenlos. Y nos encontramos en Buenos Aires. Con la Cami. Buenos días. Vamos camino al congreso. A lo que vinimos realmente. Y la verdad vamos caminando. No tenemos ni idea a dónde llegar. Pero vamos a llegar de algún lado de la universidad que nos pidieron. Así que nos vamos con la Cami. Unos buscaron esperanzas. El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es feliz y es mucha. Pero lucha y se desangra por un rato y que no es mi vida. Uno va rastrándose entre espinas. Y eso no va a dar su amor y que uno se ha quedado sin corazón. No va a dar su amor y que no es mi vida. No va a dar su amor y que uno se ha quedado sin corazón. Ellas no entendían si nosotros teníamos el mismo patrimonio cultural, el mismo patrimonio tangible, intangible, historias muy parecidas. ¿Por qué no podíamos hacer algo con eso? Y ahí, esta fue la semilla. Ahí arrancó todo. Se plantea a los profesores, bueno, a ver si podemos hacer algo con esta idea que surge del propio grupo de adolescentes. El grupo etario de la escuela secundaria es de 13 años a... ...de toda su historia, con poco más de 42.000 kilómetros de vía y convirtiendo a la Argentina en uno de los países con mayor extensión ferroviaria en todo el mundo. Hace 1976 se nota... Y ya termina el primer video de Chapa, acá en el CIS. ¡Saludos, Argentina, Chile! ¡Saludos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y la cosa es que hoy día se viene la fiesta, es muy entretenida, muy diversa la Chapa. Y todo acá en los debates también. Y nada, 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 intentado muy bien con medias lunas. Y nada, 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 ¡Gracias!